Y decía que el premio CITA 2012 en el rubro Tecnología de Procesos en Fertilizantes ha presentado los siguientes finalistas. Perfil y destino mineral en girasol de Nidera Nutrientes. Este trabajo evalúa el destino y desvío de los nutrientes tomados desde el suelo por las raíces del cultivo de girasol y audita la concentración en pepa y la probable utilidad como producto final cualitativamente superior obtenido para la nutrición genérica. N Total de ProFertil Sociedad Anónima. Fertilizante nitrogerado de liberación lenta que disminuye significativamente la pérdida de nitrógeno por volatilización en condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa. Con el objetivo de cubrir ese nicho de mercado, este fertilizante estabilizado cubre las zonas en donde no se podía aplicar la urea en superficie. Y en el rubro Tecnología de Procesos en Fertilizantes, el ganador es ProFertil Sociedad Anónima por N Total. Fertilizante nitrogenado de liberación lenta que disminuye significativamente la pérdida de nitrógeno por volatilización en condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa. En tanto se acerca a la gente de ProFertil al escenario para recibir su premiación. Ya están llegando. Recordamos entonces que con el objetivo de cubrir el nicho de mercado, este fertilizante cubre las zonas en donde no se podía aplicar la urea en superficie. Felicitaciones a este nuevo premio Cita 2012. Y en tanto, les decimos que agradecemos a Nidera Nutrientes por presentar Perfil y Destino Mineral en Girasol y los felicitamos por ser finalista en este rubro. Tarjeta Garicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garicia, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde bancogaricia.com.ar ¡Gracias!